Hola. El día de hoy veremos una segunda parte de la Ley 8.220, su reforma y reglamento. Iniciaremos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo primero que debemos saber sobre la Ley 8.220 es que su ámbito de aplicación es para toda la administración pública, central y descentralizada. Incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica e instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. De esta ley se debe exceptuar de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional. El reglamento como objeto desarrollar los principios contemplados en la Ley 8.220 conforme a los cuales los órganos de la administración pública se relacionan con el administrado, en el ejercicio de su derecho de petición, información o cualquier trámite administrativo que los particulares gestionen para la obtención de un permiso, licencia o autorización. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Penélope, ¿bien y usted? Muy bien Carlos. Quería que me ayudaras a entender que es un permiso en relación con la Ley de Simplificación de Trámites. Con mucho gusto Penélope. Un permiso es un acto que autoriza a una persona, el ejercicio de un derecho, en condiciones determinadas y sin cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de hacer una cosa. Con el permiso no se autoriza ni se delega nada, sino que se tolera o permite realizar algo determinado y específico a una persona física o jurídica. ¿Qué es una licencia? Es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona una petición a la administración la cual, a diferencia de la autorización, tiene el contenido y los motivos reglados. En este acto administrativo la administración realiza una apreciación de todos los elementos de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general. De dicho análisis la administración le concede, al particular, derechos. ¿Entonces qué es una autorización? Es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona una petición a la administración pública, la cual es discrecional en cuanto a motivo y contenido. En este sentido, la administración realiza una apreciación de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general. Por último, ¿qué es un trámite? Cada una de las diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la administración pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud realizada por los particulares ante los órganos y entidades de la administración pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!